Continuamos con más música y más entrevistas, esto es Ultra Music Boss, y esta semana traemos para ti a la cantante Danesa Wayfield, quien ha anunciado a través de su cuenta de Twitter el lanzamiento de su nuevo sencillo Llegué a Casa, teniendo como fecha de salida el próximo 12 de agosto, y mientras la esperada fecha llega, es momento de recibirla en compañía de Carl Braid. Recuerda escuchar todos los viernes en Punto de la Siete, Ball Sessions, sets en vivo de los grandes DJs como Harwell, Tiesto, Fedele Grand, y mucho más, una hora sin cortes comerciales. 92.5 Saturday Night Auto Music Baby Party time, baby Pretty Baby I don't know about you, but I know about me, and I know how to get the party poppin' In the club, in the VIP, baby I'm swag, and I know how to get the party rockin' Come on ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.